¡Orden lista! Otra cangreburger para el caballero. Gracias. Espero que Patricio Man no confisque esta. Sí, él también se tomó mi malteada. Dijo que era parte de un complot malvado. Lo siento, señora. Le traeré otra. Patricio ha llevado las cosas demasiado lejos. Oye, Patricio Man para ti. ¿Qué estás haciendo ahí? Algo que un civil no héroe nunca podría comprender. Estoy a punto de desenmascarar a uno de los peores enemigos de fondo de bikini. Aquí mismo, en el crustáceo cascarudo. He interceptado su plan maligno. ¿Interceptaste la receta de los bocaditos de coral? ¿No creas que se te está yendo un poco la mano con todo esto de Patricio Man? ¡Yendo la mano! ¡Que se me vaya! ¡La mano es esto! ¡Fuera! ¡Con la rapidez de Neptuno! ¡No! ¡Cuidado! ¡Aleantes! ¡Qué escándalo! Y él siempre descubre quién se esconde tras la máscara. Oye, viejo. Me gustaría quedarme con mi cara. Gracias. Oh, cierto. ¡Ahora los tengo! ¡Auch! Salgamos de aquí y no volvamos más nunca. ¿Qué? ¡Oiga, señor! Muy bien. ¡Sí acabó! ¡Confiesa a merodeador enmascarado! ¡Basta! Ya todos estamos hartos de Patricio Man. Pero estaba a punto de desenmascarar a un supervillano. ¡Claro que sí! ¿Qué, Persebes, haces? Protegiendo fondo de bikini de un canalla. ¡Oh, cielo! ¡Suéltala, Patricio! ¡Camás! Persebes, ¿de dónde vino eso? ¡Oh, la burbuja sucia! ¿Burbuja sucia? Yo quería desenmascarar a Manta Raya. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tontos! ¡Quemaron mi cubierta! ¡Ahora prueben mi furia! ¿Ahora qué, Patricio Man? Ovespoja, estás mirando a un superhéroe. Así que, naturalmente, contaré con mis superpoderes... ...y lanzaré unas cosas. ¡Ja, ja, ja! Yo no lo llamaría un fracaso total. ¡Toma esto, bestia! ¡Patricio, espera! ¡Rica esponja! Has incapacitado a mis empleados y destruido a mi restaurante. ¿Crees que ahora podrías dedicarte a la burbuja? Lo tengo justo donde lo quería. ¡Para el puñetazo de axila! ¡Ok! ¡Probemos eso otra vez! ¡Pero esta vez, yo ataco! ¡Ambuerzo! Ah, sí. Justo como me gusta. Lindo y vacío. ¡Oiga! ¡Sigo aquí! ¡Oh, sí, señor! Lindo y vacío. ¿Usted trabaja aquí? ¡Bienvenido al crustáceo T! Bueno, ahí va mi siesta. ¡Sal en órdenes múltiples! ¡Vap Esponja! ¡Vap! ¡Vap Esponja! ¿Dónde estás? ¡Tienes que venir acá y hacer esas cangreburgers! ¡Bob Esponja! ¡Levántate, Bob Esponja! ¡El comedor está lleno de clientes hambrientos! ¡Lo tengo! ¿Qué estaba haciendo ahí dentro de ese tonto? ¿Un libro antiguo? ¡Nada! ¿Qué sucede aquí? ¡Muchas brasas! ¡Muchas brasas! ¡Oiga, disculpe! ¡Yo quería pepinillos en la mía! ¡Uy, hice un desastre! ¡Y eso significa... ¡Hora de limpieza! ¡Mis ojos! ¡Mis rociador! ¡Mis rociador! ¡Oh, no! ¡Rodó! ¡Debajo de la parrilla! ¡Yo puedo hacerlo! ¡No! ¡Ajá! ¡Te tengo! ¡Ajá! ¡Y un erizo! ¡Nunca pasa nada en esta pocilla! ¡Cara! ¿Por qué dije eso? ¡Mardo! ¡Crustáceo cascarudo! ¡Auxilio! ¿Qué sucede? ¡Ajá! 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 ¿Y ahora por qué estás gritando? ¡Un erizo! ¡Ajá! ¡Don cangrejo! ¿Por qué el escándalo? Hay un erizo en la cocina. ¿De qué están hablando? El crustáceo cascarudo es un ejemplo de limpieza. Un erizo no se atrevería a poner una espina en este establecimiento. ¡Ajá! 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 Bueno, mi confiable espátula, ¡vamos! ¡Ajá! 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 ¡Vaya! ¡La fase dos es genial! ¡Mi fase favorita hasta ahora! Sin pulso ¡La perdemos! ¡Resiste, amiga! ¿Qué es todo ese alboroto? ¡Despeje! ¡Despeje! Contrólate, muchacho Como tu espátula se quebró, entonces ve a comprarte una nueva Nunca te olvidaré No hagas eso, muchacho Es espeluznante Las espátulas no hablan y si hablas con una, te encerraré en una cocina colchada Ya volví, don Cangrejo, me perdí de algo Vas a perder un trabajo si no entras en esa cocina La hora del almuerzo está próxima Estas órdenes se han apilado ¡Y no olvides esas! Mi maestra del chisporroteo y yo, podemos con esto Así es, Bob Esponja Mostrémosle al almuerzo ¿A qué servimos? Debo estar oyendo cosas porque don Cangrejo dice que las espátulas no pueden hablar Yo sí puedo, la mística maestra del chisporroteo puede hacerlo todo Don Cangrejo dijo que me metería en una cocina colchada si hablaba contigo ¡Bob Esponja! ¡No estaba hablándole a mi espátula! No me importa si lo hacías, los clientes están enloqueciendo Hora de concentrarse ¿Sabes, Bob Esponja? Hay una forma mucho más rápida de hacer esto Es bastante buena Pero estamos muy lejos de cumplir con todas estas órdenes ¡Oye, Esponja! Yo conozco una forma de doblar nuestra productividad Yo me cargaré de la parrilla Sola Mientras tú manejas los condimentos, ¿eh? Esa es una gran idea Pero tú manejas los condimentos y yo tomaré la parrilla Lo siento, pero con esta nena no confío en nadie más que yo ¡Rayos! Oye, Calamardo, ¿dónde está mi almuerzo? ¡Retrocedan, bestias voraces! ¡Órdenes a la vista! Maestra del chisporroteo, verdaderamente eres mágica Nos ponemos al día, pero aquí tenemos una parrilla vacía ¡Déjamelo a mí, muchacho! ¡Orden lista! ¡Tome! ¡Goo! ¡Hola, bebé! ¡Oh, el bebé quiere una cangreburger! ¿Su primera cangreburger? ¡Ese diablillo unicelular! ¡No puedo creer que funcione! ¡Es como quitarle un caramelo a un niño! ¡Como un niño! ¡Alto ahí! ¡Pequeño ladronzuelo! ¡Qué rudo! ¿Creíste que te saldrías con la tuya? ¡Sal de ahí ahora, pequeña piste! ¿Viste lo que hace? ¡Oiga usted! ¡Deje en paz a ese bebé! ¡Muy bien! ¡Entonces tendremos que hacer esto por las malas! ¡Don cangrejo, no haga eso! ¡Oh, cálmense! Solo es Plántum ¿Lo ven? ¿Ah? ¿Goo-Goo? ¡Cómo se atreve! ¡Jugó con nuestras emociones! ¡Au! ¡Acéptalo, Plántum! ¡Nunca me vencerás! ¡Yo siempre te gano! ¡Por una cabeza! ¡Ahora vuelve por donde viniste, microorganismo! ¡Hombre, Mario! ¡Cómo se atreve! ¡Hombre! ¡Este es tu objetivo! ¡Quiero que cases la cangreburger! ¡Como hay mucha vigilancia, he diseñado un plan para... ¡Espera! ¿Para dónde vas? ¡Aún no estás listo! ¿Qué hicieron acá? ¿Qué fue eso? No lo veo. ¡No me importa! ¡Estas almejas retorcidas! ¡Es una cangreburger! ¡Es un milagro! ¡Karen, mira lo que trajo Manchitas! ¡Qué maravilla! Manchitas merece un premio. Tendrá lo que quiera. ¡Incluso la mitad de mi imperio! Digo, mi laboratorio. Creo que lo que quiere es la cangreburger. ¡No! ¡Ya casi comida de Yeti! ¡La culpa es de calamardo! Chicos, ¿oyeron eso? ¿Te refieres al sonido de mi propia carne chisporroteando? ¡No! Estoy hablando del sonido de un cliente hambriento. Él no quiere comernos por ser perezosos. Quiere comernos porque tiene hambre, amigos. ¡Déjenme esto a mí! ¡Cangreburger de emergencia! ¡Así se hace, chico! ¡Y miren! ¡Es un cliente que paga! ¡Vuelva a vernos cuando quiera, señor Cangrejo Yeti! ¿Qué hacen ustedes dos parados ahí, calamardo? ¡Barre el puesto de vigía! ¡No! ¡Hecho! ¡Vuelve a pulir los pisos! ¡No! ¡Hecho! ¡Construye una caja fuerte nueva! ¡Considérelo hecho! ¡No! ¡Suscríbete! ¿Qué? ¿Qué fue eso? 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 ¿Y cómo está todo el día de hoy, señor? Oh, es genial. Simplemente genial. Ja, ja. Muy bien. Me encanta esta cangreburger. Muy bien. Qué bueno saberlo. Mi cangreburger es una cangreburger y los dos panes son de cangreburger. ¡Qué delicia! Debiste pagar cinco veces el precio de una normal. No pagué extra. Tiene el mismo precio que una cangreburger normal. Ah, mis ojos. ¿Qué estás haciendo, calamardo? No pude encontrar las sales aromáticas, así que usé la pimienta. Oye, mi cangreburger tiene solo pan. Y entre dos panes, tiene otro pan. Solo pan. Mi cangreburger sabe a tristeza. Muy bien, suficiente. ¿Qué es lo que está pasando aquí, señor calamardo? ¿Qué cree usted? Bob Esponga está en sus días. Reprobó su examen de conducir. De nuevo... Bueno, eso no puede pasar. Él es mi mejor empleado. Sin ofender. No me ofendo. La desilusión y la melancolía son malas para el negocio. Tómalo, Dad. Déjeme buscar un lápiz. Es gracioso porque olvidé lo que dijo. Un momento, aprovechador. ¿Qué haces aquí? Vine a almorzar. ¿Trajiste dinero esta vez? ¡Sí! ¡Déjame verlo! Muy bien, es auténtico. ¡A la fila! ¡Sí, señor! Oye, ¿cómo te está yendo con el menú ejecutivo de hamburguesas? Está arrasando con los cuadrantes de mercado de comida rápida. ¡Cuadrante! ¿Sabes? Esto me recuerda a algo que dije la otra vez acerca de negocios. Las ganancias del negocio son increíbles. Aún así, este menú vale la pena. Adoro cómo sabe. Negocios, amigo. Es de negocios que te estoy hablando. Bueno, uno no puede tener tema de conversación sin negocios, ¿cierto? Qué interesante, Marv. ¿Cómo está tu hamburguesa? Simplemente espectacular. Este nuevo producto es un plan de negocios el cual apoyo. Debo admitir que esta pequeña hamburguesa es bastante dinámica. Con niveles de proactividad que hacen atractivo al menú en cuanto a negocios. Sí, realmente llama mi atención. Porque usted es un gran ejecutivo en el mundo de los negocios. Eso sí. Esos sujetos usan palabras raras. Oh, sí, son muy divertidos. ¿Qué quieres llevar? Creo que me comeré una de esas hamburguesas negocio de las que todos están hablando. Ah, el menú ejecutivo. ¿Así se llama? Bueno, así me hace llamarlas un cangrejo. Solo es una cangreburger más costosa. Y Bob Esponja usa una corbata cuando las hace. ¡Santos percebes! ¡Quiero siete! Oh, lo siento. El trato ejecutivo es disponible exclusivamente para ejecutivos y en verdad no lo siento. Nunca había querido tanto una cosa en toda mi vida. Desde esta mañana que quería una rosquilla y me la comí y sabía. Deliciosa. La rosquilla desapareció. ¡La rosquilla desapareció! En verdad, aún llevas mucha de esa rosquilla en tu cara. Ahora, ¿dónde está mi menú ejecutivo? Ya te dije que es solo para ejecutivos y ni siquiera estás vestido como un ejecutivo. Lo que puedo hacer por ti es venderte una clásica cangreburger con una corbata solo por 10 dólares. ¿Y esa corbata me permitirá comprar un menú ejecutivo? No del todo, pero podrías obtener la cangreburger con una corbata. Y también podrías recibir un paquete de anteojos del negocio con un adicional de 10 dólares. Sería un tonto si dijera que no. Bueno, tienes razón. ¡Y tus 20 dólares! Aquí están tus anteojos. Gracias. Quiero un menú ejecutivo, mi buen hombre. Aquí está su menú ejecutivo. ¿Qué tienes? ¡Por Neptuno! Eso se ve ejecutivamente delicioso. Carl, ¿qué estás haciendo aquí en un momento como este? Vamos, llegaremos tarde a la rueda de prensa. ¡Pero, guárdame mi hamburguesa! ¡Calamargo! ¡Calamargo! ¿Quién es? Hola, Patricio. Hola, Bob Esponja. Oye, me dijeron que estás a cargo de la lavandería los jueves. Es genial. Sí. Sí, es... fantástico, supongo. ¿Sabes en qué te convierte eso? ¡En un ejecutivo! ¡Espera! ¡Eso es lo que creo que es! ¡Ajá! ¡Un menú ejecutivo! ¡Ah!